Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes Me iré con un recuerdo, de haber visto morir Aquel cariño nuevo, que encontré yo en ti Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco, de pensar menos en ti Siempre estoy pensando en ella, pensando en que hará Siempre estoy buscando que vuelva, brillando a calmar Pero cada mañana despierto, con una ilusión Quiero encontrarla en toda mañana, vida de mi amor Siempre estoy buscando las cosas, un poco de ti Pero cada mañana despierto, con una ilusión De encontrarte en toda mañana, y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Cada mañana despierto, con una ilusión De encontrarte en toda mañana, y darte mi amor 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 Y darte mi amor